Dog Life, Dog Life, Dog Life... ...y mejoro con el tiempo, soy George Clooney, Steven Seagal, chaval, mi estilo ataca como un chacal en el desierto, muchos en sí, delante de mí han muerto, ya siete maquillos despiertos, con conciencia y no violencia, así es como viene K-A-S-E-F-U-O, al portería, saludo, teatro, de lujo, un marco, incluyeme en el dibujo, yo la rima astrumbo, como un punto, vaso de lujo, aguardiente, vibrate siempre, Fernet Brasca, mi braza es de la banda, de lo que queremos estar, aquí sorprende a toda la banda, normal que se expanda, que crezca, porque es como un goloso banda, sobrevolgado como un koala, vamos. Bien, estáis preparados para la mierda de PC, o no? Bien, vamos a soñar, vamos a crear, vamos a divertirnos esta noche, vamos a empujar al surrealismo, vamos a pensar en Galí, en Kazbinsky, quien sabe. ¡Gracias!